Hola, les saluda Liduvina Carranza Díaz, soy estudiante de la Universidad Franklin Roosevelt de Huancayo de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica. En esta oportunidad nuestro grupo Químicos Farmacéuticos 2023 les da la bienvenida al proyecto de responsabilidad social y extensión universitaria con el tema características y uso de la asma chilca. La asma chilca es una planta con grandes beneficios sobre todo para tratar los problemas respiratorios como el asma, bronquitis y tos. Esa planta es apta para niños desde los 5 años para adultos y adultos mayores. Características. Es una planta herbácea que mide aproximadamente un metro de altura con hojas peludas y olor desagradable. En sus hojas y tallos posee una gran cantidad de propiedades beneficiosas para la salud como un gran contenido en provitamina A, vitamina B, vitamina C, hierro, nitrógeno, calcio, aluminio y potasio. Esta planta crece en la región andina, en los departamentos de Cusco, Puno, Apurímac y Ayacucho. Uso y beneficio de la asma chilca. Las hojas de la asma chilca son usadas para combatir el asma bronquial y el tallo actúa como broncodilatador y espectorante de las vías respiratorias. El uso en infusión no se recomienda hervir la planta, sino dejar reposar un gramo de sus hojas y tallos en un litro de agua hirviendo por 10 minutos. Luego beber una taza antes de acostarse. Tome en cuenta a esta planta medicinal para combatir sus problemas respiratorios como el asma, bronquitis y tos. Contraindicaciones. No es recomendable el uso de esta planta medicinal en gestantes y lactantes. Recomendación. Evitar el consumo del asma chilca a dosis elevadas, ya que puede aumentar la frecuencia cardíaca. Espero que esta información les sea de gran ayuda. Si les gustó, apóyenme con un like y no se olvide de suscribirse en nuestro canal. Conmigo serás a la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.